un guancho tipo estamos en halo infinite salió el juego hace un poquito cuando veas este vídeo no sé si subiré un día o dos más tarde pero bueno ya está totalmente gratis en steam free to play para jugar online al menos el halo infinite un juego que se llevaba esperando pues más de un año tiene muy muy buena pinta vamos a probar el multijugador vamos a ver qué tal está lo free to play es el multijugador el modo campaña es de pago obviamente así que vamos a probar este jueguito a ver qué tal está la campaña pues le damos aquí ya veis que tenéis que reservar lo que sale en diciembre no sé qué y bueno aquí está mi cuenta de xbox y tenemos el multijugador y podemos hacer nuestro propio tutorial y todo esto partida personalizada y multijugador así que bueno campamento militar de bots podríamos empezar por ahí y luego podríamos jugar partida rápida grande equipos o arena bueno vamos a probar campamento militar de bots no sé si se compra el juego pues jugar se consiguen más modos multijugador o mejora un poco la experiencia aunque porque lo que es el juego base digamos que con todo el tema de campaña y demás sale más adelante a finales de este año no sé por qué los heilos siempre como que salen a finales no he hecho el master chief collection que salió en steam hace un par de años de hecho creo que salió en diciembre no sé si fue el 3 o algo así pues esto va a pasar un poco lo mismo así que nada mi gente deciros también que estoy en twitch cuando veáis este vídeo en youtube estoy en twitch como siempre de todos los días en directo en esta ocasión pues quería probar el halo infinit me vino un poquito mal porque he estado fuera mucho tiempo no he tenido mucho tiempo de descargarlo jugarlo etcétera hasta ahora hasta que lo he hecho en el streaming ayer no tuve mucho time y es un poco putada pero bueno lo probamos un poquito más tarde no pasa nada a ver qué tal está el free to play está ahí siempre y voy a ver qué pasa tiempo de espera estimado esto no busca partida o algo también hay un pase de batalla y arriba supuestamente la partida está cargada aquí cargando mapa tarda un poco en cargar tanto para entrar como para cargar en las partidas esa es la primera cosa que no me gusta mucho con respecto a este juego lo demás pues ya lo probaremos jugando no es que tarda un poco en cargar la verdad así que aquí estamos con el halo infinite que salió hace nada de hecho salió antes de lo previsto decían que el juego tenía que salir más adelante más a finales incluso en diciembre y al final sacaron ahora no sé si por prisa o para ver qué pasa o qué pero decidieron sacarlo ahora me parece que ya está cargado todo tarda un poco en cargar como os digo él no sé exactamente por qué pero gráficamente aunque se ve muy bonito por lo que he visto tampoco es que sea una cosa impresionante sabes por eso digo que parece que pide un ordenador de la nasa no para poder jugarlo bien max blacks max black bien dinosaurio y yo esto creo que es contra bots si ya de por si tarda mucho en cargar también este tipo de cosas es un poco vamos a ello tenemos aquí esto tenemos la mejorada porque con la agazo matado un tío bueno prácticamente ya veis cómo se ve se ve bonito no se ve nada mal la verdad bastante bonito vamos ganando cinco a cero no sé si es por capturar zona o qué aquí podemos cambiar de arma y no hay mira o sea no es como el call of duty que puedes mirar y tal no es una mira lejana y luego tenemos la granada y las habilidades tampoco tengo ni idea hay un botón de meleno seguramente no sé si será la efe si la efe botón de melé básicamente mola mucho o sea está muy bonito no me gusta tanto este arma como que la que con la que empiezas no sé si esto también hostia hay un bot se ha llegado a lo que ha pasado fuera uno fuera puedes agachar lagazo eh está dando lagazos tío y yo con las bajas hay un tío aquí que marca creo que está muerto no tengo ni idea pues este es el multijugador estoy jugando con bots es cierto pero es lo mismo más fácil de matar gente y todo esto en cuanto al rendimiento no puedo opinar mucho sí que es cierto que me parece que pide un ordenador potente porque estoy viendo que algún lagazo si da tarda mucho en cargar etcétera pero fuera de eso tampoco hay mucha queja no de momento tampoco estoy viendo nada especial de hecho sabéis que yo tengo el master chief collection y bueno esto es un halo halo no es como el 4 que es como bueno el nuevo con gráficos actuales pero que no se parece a gel o tanto digamos que es un gel o multijugador de nueva generación que además tiene pues el la campaña que va a salir estoy cabrón este pavo ah tardo mucho en darle al melee porque no tengo la vez no queda apenas municiones martan ayuda con las bajas en el momento no ha muerto eh no sé si es porque es muy fácil esto melejo hostia como mola el melee el melee sí que está guapísimo el melee sí que está guapísimo darle o sin balas creo así una habilidad aquí vamos a usar la habilidad con la q vale vale obviamente siempre habilidades este arma sí que mola muchísimo tiene mira es son armas típicas de gelo pero están un poco cambiadas sobre todo con respecto a los gelo de la masterchief que es el que yo jugaba no además tiene por seis juegos lo único que no he jugado es el 5 de hecho me pasé todo halo me parece raro que nunca ha sido mi tipo de shooter favorito pero lo que sí que mola un montón y que hay que admitirle a este juego es que realmente se ve bastante bien funciona guay eh es adictivo y está qué chulo eh qué chulo eh oh un abrasador en camino pobre dios como mola el melee tío la verdad que me encanta eh la verdad que me flipa la verdad que me flipa vale 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 hay más enemigos eh lo que mola es que puedes jugar con bots porque es una cosa que en el otro gelo no se podía hacer y jodía un poco la experiencia porque para entrenar o para empezar a jugar o para no sé primeras partidas etcétera te jodía un poquito la verdad eh gelo es un juego que depende mucho más de la puntería de rafa la puntería de poco a poco y disparándole y quitándole vida y y la constancia del tiro la verdad que tengo las habilidades tío bueno bueno un corazón rojo como se me escucha tío por cierto ya salió el nuevo halo salió ayer pero ayer no pude era súper tarde era como las dos de la mañana y lo puse a descargar y bueno me iba a dormir así que lo traigo hoy pero bueno no pasa nada tampoco es que vaya a perder aquí 50 viewers por traerlo un día después dijo está hermoso 3 está bonito está bonito tampoco puedo opinar mucho porque no ha salido nada como estás guapo vengo de caminar 6 horas tío no sé cómo estoy estoy con ganas de viciar sabes de jugar y de viciar y luego pues irme a dormir y mañana seguir aunque bueno mañana estaré un poco fuera también pero tengo ganas de eso porque tengo el hilo yo te digo medio abandoné jajaja como camina 6 horas así como si nada lo que hice hoy fue me levanté no sé cuántas skills he hecho pero fue impresionante 10 10 enteras pero he hecho un montón de asist 4 bueno está mal mis contrabos es me levanté hoy vale fui al gym temprano fui al gym una hora y quedé con un amigo para que caminar caminamos desde las 12 hasta las 2 2 y media comimos media hora seguimos caminando hasta ahora hasta que empezó el directo más o menos llegué unos 10 minutos antes bien primera partida completada no sé si me sube esto el nivel sigo con nivel 1 qué cojones voy a jugar otra de multijugador de bots y opinión que puedo dar del juego la verdad sinceramente está muy bonito es muy diferente al resto porque si fuese lo mismo que los otros dijo mucho ejercicio y y y creo que es un estilo de vida que está bien tenerlo a cuánto cuesta es free to play el halo lo que cuesta es la campaña puedes jugarlo gratis en steam em lo que jugado ahora si fuese lo mismo que los otros halo no valdría la pena porque ya tienes la masterchief collection que además son lo que te digo 6 juegos tiene multijugador dijo no valdría la pena y va a ellas creo que me lo voy a descargar si lo que pasa es que no se si pesa 30 gigas por ahí cerca de 30 gigas ahora está bien hostia bola loca guapo está bien aunque yo ya te digo me compré el masterchief y la verdad que no es que me guste más pero bueno a cierto punto tiene 6 juegos vale mucho más la pena bueno lo que te iba diciendo que es halo o sea tiene el mismo sistema de disparo tienen las habilidades el estilo gráfico todo esto obviamente más moderno y tal cambia un poquito las armas la vista de las armas es un poco diferente tiene la bola esto no va a ráfagas vale vale estoy siguiendo a ráfagas y no sé por qué cambia un poquito como se ven las armas y todo eso es un poquito diferente y está guay porque no es y no sería igual que en los otros juegos gráficamente me gusta que se vea mejor y que además tengo un estilo diferente no solo que se vea mejor oh shit muerte doble chaval en el último momento y luego también cambia un poquito el gameplay no sí que es cierto que se dispara igual porque es halo no va a cambiar mucho eso es como si cambias a call of duty y le cambias el sistema de disparo no tiene sentido tiene sentido que cambie las armas y cambie un poquito como se juega pero el sistema de disparo siempre va a ser el mismo apuntando y disparando en este caso es acertar los hit markers tenemos el melee que también está muy bien hecho y las habilidades lo demás es lo mismo no sé supongo que hay mucha variedad de modos de juego y pues vale mucho más la pena y demás es lo guay de esto pero bueno no sé no creo que sea un multijugador que me vicio que esté aquí viciándome como nadie jugándolo muy loras tampoco se me dan muy bien los halo mira la tenía que haber usado la habilidad primera vez que muero los respawn buenos un poquito lento pero bueno nada mal es halo pero un poquito cambiado no digamos que se podría considerar un halo de nueva generación no sé algo así ¿dónde está? hostia lo cojones toma he tocado un cable aquí abajo y no se deje que es espero que no haya desconectado nada Vale, vamos a hacer esta siguiente ronda A ver qué tal Las partidas no sé cuánto dura Más o menos creo que son unos 10-5 minutos 5 minutos mínimo o 10 O algo así Hostia, me ha reventado Joder, bro, no Madre mía Increíble Vale, gente Voy a hacer esta Dejo el vídeo por aquí Sigo en Twitch Y Le damos A ver qué tal está De momento hemos jugado los dos partidas de bots Que ya me está costando bastante Por eso que no juego mucho Halo Porque no se me da precisamente bien Bueno, el Master Chief Collection Lo bueno que tiene es que eso Que se juega muchísimo Yo jugué muchísimas horas Ya de por sí La campaña la puedes pasar en cooperativa con gente Espero que este también se pueda Pero es que son 6 juegos Y luego además Se ven mejor que los originales Y luego Tienes el 6 Y tienes 4 multijugadores 4-5 Creo que estaba el Reach Combat Evolved El 2 2 Legendary 3 Y el 4 Y bueno 2 y 2 Legendary Es casi lo mismo Claro, comparándolo con ese juego Pues hostia Claro Difícil Oh He matado a 2 Hay que proteger al que tiene la bola Que creo que es ese Mátalo Gracias Oh, Melee Como mal a matarnos con Melee Te lo juro Otra win Es cierto que estamos jugando contra bots Y obviamente es mucho más fácil Pero otra win Otra win Lo importante Nada más Increíble Ya Te lo juro Gracias.